Kate Middleton habría calmado el pesado ambiente que habría entre el príncipe William y su padre, el rey Carlos III, haciéndose amiga personal de la reina Camilla Parker, esto según una experta real. Últimamente se había estado hablando de la tensión que tenía la relación del rey Carlos con su hijo mayor, el príncipe William. Ahora la redactora sobre la realeza, Angela Levin, ha afirmado que Kate Middleton intervino en este problema de familia y optó por mejorar las relaciones, convirtiéndose ahora en amiga de la esposa del monarca, la reina Camilla Parker. Levin asegura que la princesa de Gales realizó un enorme esfuerzo para pasar tiempo con los monarcas de la realeza británica, con el fin de poder convertirse en la pacificadora de la familia real, y esto solo lo lograría convirtiéndose en la amiga personal de la monarca. Según los informes, el príncipe William habría entrado en conflicto con su padre desde que éste decidió dejar a su madre, la difunta princesa Diana, para casarse con la actual reina Camilla Parker en el año 2005. Kate ha tenido que usar los intereses comunes y el aprecio por el arte para poder reforzar sus vínculos con el rey Carlos III y la reina Camilla Parker. Según la señora Levin, la princesa de Gales organizó varias reuniones privadas con los monarcas, sin la presencia del príncipe William. También dijo que Camilla es una persona conciliadora y poco rencorosa, por lo que esto estaría facilitando el deber de la princesa. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!